Buenas banditas a... ¿Del medio? Vamos a la carpeta Vamos a la carpeta Vamos a la carpeta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 Jala, jala, jala Jala, jala, jala Corre, corre, corre Muy bien, excelente Vamos a salir primero de esta nube Uuuu Jajaja Si Buenas, lo hizo muy bien Lo corrió muy bien Listo, estoy dormiendo Listo, metan la manita por aquí Ponle todas las cámaras Listo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Adiós 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 Subtitulado por Jnkoil Si, yo estaba pensando que el diseño era como un poquito menor Estaba preguntándome por las carcacillas A ver, hay una pista en esta es, si es que hay verdad el tipo de vela y la pinta es una de las que está afilando Una vela que es en el sitio que nos lleva La parte del bus El tren Se mueren Se mueren Se mueren Se mueren El cib Sant Se mueren Se mueren Este pueblo de Arcoí, ¿cuál es? Ahí es Sedonia Valle Es el primer colito del Valle Y ahí es el rinque que se ve ahí Y ahí es el rinque de Arcoí Y ahí es el rinque 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 Aquí como voy muy bien Sí, va bien Tranquil Relájese ahí Ya vamos a mantener la pista muy bien, muy bien, excelente muy bien, muy bien, excelente muy bueno bueno, fue súper bien un saludito ahí, vamos a pedirnos excelente